Muy buenas a todos, soy Traxium. Acaba de salir el parche 1.30.2, que es para corregir algunos bugs. Y sobre todo meter algunos cambios de equilibrio, que ya sabéis que el juego está bastante roto ahora mismo. Tenemos la Austria más potente que haya podido existir desde el lanzamiento de EU4, probablemente. Rollo revocando los privilegios, unificándoles a Greenperio en el 1470, 1460 y tantos. Una absoluta locura, pero bueno, es un parche muy bueno. Las cosas como son, es un parche que mete muchas mejoras, pero no ha salido el mejor estado posible. Tendría que haber tenido un poquito de pruebas, supongo, o sea, un poquito de Quality Assurance, o como demonios se diga. Y voy a echarle un vistazo a todos los cambios, porque no son muchos, pero yo creo que son interesantes. En la medida de lo posible, obviamente, hay nerfs al Sacro Imperio, porque es una cosa bastante rota. En fin, no solo son correcciones de bugs, sino cambios de equilibrio un poco. De hecho, vamos a empezar con ellos. Ahora las bulas doradas, su coste base es 400 ducados, lo cual está bien, ¿no? Porque están baratillas, ¿no? Otra cosa, ¿no? Investigar la herejía ahora cuesta 500 del Tesoro de la Curia. Me parece bien que le suban el precio en general, pero yo lo que haría un poco, o lo que habría hecho, habría sido dar más opciones en las que gastar el Tesoro de la Curia. Pienso, eh, humildemente. Además, investigar la herejía solo va a estar disponible para el Papa. Lo cual, pues, entiendo que es una razón de peso más para jugar al Papado. O bien, eh... Bueno, sí, porque es que, ¿qué vas a hacer, no? Porque, no sé, yo creo que era algo interesante que fuera parte de la Curia, pero quizá era demasiado fuerte en MPs y esas cosas. Pero bueno, yo tampoco he abusado mucho de investigar herejía. No sé hasta qué punto podía estar roto, ¿vale? Porque, por un lado, o sea, aplazas lo que tarda en salir la reforma, pero en teoría se acelera también, entonces... No sé, tengo mis dudas, ¿vale? No sé hasta qué punto esto será cambios para quien. Y ahora escala con un 50% de deseo de reforma en vez de un 10%, pues, más nerfeíto. Bueno, no lo sé. A ver, que escala con un 50... Cada 50% de deseo de reforma. O sea, entiendo que es más fuerte entonces investigar la herejía. O sea, no me queda del todo claro. Entiendo que es más fuerte investigar la herejía. También es más caro y es más exclusivo, así que entiendo que es más fuerte. Sí, yo creo que es más fuerte investigar la herejía. Y han cambiado algunos modificadores en los tiers del Defensor de la Fe. Bueno, pues esto, sin más, no nos dicen cuáles son, así que supongo que lo han reequilibrado un poco el Defensor de la Fe en distintos tiers. Lo cual supongo que está bien también, ¿no? O sea, porque el defensor 4 y el 3 al final yo creo que es el que más se acaba utilizando. Sobre todo en la religión católica y tal, pero bueno. En fin, Guerra y Paz, bufeíto. A las técnicas de combate de... Bueno, a la política de técnicas de disparo moderna. Brutal. Pasó de ser un 20% a un 5% y ahora lo suben un 10%. Guay. Este es el mejor cambio. Nada, es broma. O sea, está bien. Está bien, está bien. Porque yo creo que el Nerf era demasiado bestia. Y siguen sin ser mayores espaciales, pero bueno, va a estar interesante, ¿vale? Y utilizar... Bueno, yo creo, de hecho, más que va a estar interesante de utilizar es que se va a volver a utilizar. Porque un 10% ya es algo interesante. Un 20% era una barbaridad. Estaba fuerte. Y un 5% era un poco... O sea, un 5% el tema es que no compensaba. No es hasta qué punto sigue compensando. Un 10% es algo como más normal. Yo qué sé que te lo encuentras en las técnicas de calidad, por ejemplo. Lo cual está quedado va a ser en torno a un 20%. Entiendo. Así que bueno, un poquito mejor las técnicas de disparo modernas. Supongo que se van a volver a utilizar, ¿vale? Pero no hasta qué punto van a ser la leche en comparación a otras políticas y cosas así, ¿vale? Bueno, ya no podemos combinar la libertadora del incremento de levas. Creo que estas son habilidades del país. Se ha partido por la mitad el bonus de privilegio de las estepas de los cosacos. Esto está bien también. Esto es un... Bueno, a ver, es un nerfeo gordo, ¿vale? Porque los cosacos pues metían un coste de desarrollo del alparo. O sea, te salían a precio de saldo. Básicamente desarrollar las estepas con los cosacos. Así que bueno, lo han nerfeado. Lo cual es normal también porque estaba roto, ¿vale? Es típica cosa de equilibrio que estaba bastante rota. Pero bueno, creo que siempre se puede volver al parche anterior en cualquier caso. Si queréis intentar conquistas mundiales con los cosacos. O sea, con las estepas y tal. El pelinizador de tener pocas tierras de la corona. Ahora se detiene a una ganancia de autonomía de 0,4. O sea, esto es un bufo para el jugador. Entiendo, ya no va a subir tanto la autonomía cuando tengamos pocas tierras de la corona. Se ha rebajado la influencia de las tierras de la corona base al 60%. Sin más, no se mueven la base. O sea, que empezamos con menos influencia de la tierra de la corona. Como esto es malo también para el jugador. En fin, se ha bajado la autoridad imperial que se gana de los príncipes imperiales. Normal, o sea, es que la cantidad de autoridad imperial que se sacaba hasta el momento es una barbaridad. El privilegio de derechos estatutarios se ha bloqueado hasta 20 años después de haberlos dado. Ya no podemos abusar de darlos y quitarlos. Interesante. Supremacía sobre la corona nos va a dar más influencia. Supremacía sobre la corona también va a saltar menos, con menos frecuencia. Desastres de los estados ahora empiezan a progresar al 50% de lealtad y no perderán progreso mientras tengas más del 100% de la influencia. Bueno, esto es normal también. No sé qué coño estaba pasando ahí, pero no era normal que no perdieran progreso si tenían 100% de influencia. Tienen 100% de influencia, tiene que salirte un desastre. Por cojones, ¿vale? A no ser que, obviamente, consigas que se produzca esa influencia al 100%. Así que no sé qué coño estaría pasando, pero bueno, esto es un cambio para bien. Nerfaitos del jugador en general, ¿vale? El balotaje de los estados, que es un evento para los derechos estatutarios, ha sido incrementado de 24 a 128. Ni idea. Ya los príncipes que se unen al imperio solo van a dar 5 de autoridad imperial. Creo que están dando 10, si no me equivoco. Así que cambio de equilibrio para bien también, ¿no? Porque es una cosa muy loca. Ahora básicamente yo creo que ya es jugable en partidas multijugador, bajo mi punto de vista. Porque ya no va a estar absolutamente roto el Sacro Imperio como hasta ahora, o Austria. Entonces entiendo que bien, animar a la gente que está haciendo partida con Austria, que la continúen en el 1.30.1. Porque ni de coña va a estar tan rota Austria como está ahora. Decídselo a Serpare, decídselo a Chico Perceo y a esta gente. Porque es un nerfeo importante. Por lo tanto, se ha revertido un error que hacía que la inteligencia artificial ignorara su lógica para un Sacro Imperio. Pues entiendo que se va a unir menos países al Sacro Imperio. La inteligencia artificial será un poco menos fanática cuando asigne un heredero. Se entiende un poco mejor cómo funciona la lealtad de los estados a la hora de tomar tierras de ellos. Bueno, pues cambios un poco a la programación del juego. El efecto de reclamar tierras de la corona es un poco... No, el efecto de las tierras de la corona es más explicativo. O sea, tiene un poquito más de descripción, entiendo. Bueno, juntar tropas tiene el atajo de la D, de pulsar la D. Y mantener la D mientras pres... No, mantener Shift mientras presionamos lo de unirse. Ahora se unirá a la primera unidad. Vale, interesante. Los cambios para los que utilizan los hotkeys. Bueno, bastantes correcciones de bugs. El incidente de las misiones de Borgogna ya no requiere que haya un incidente activo. Las provincias controladas por el enemigo ya no evitan que sean añadidas al Imperio con el Casus Belli de forzar dentro del Sacro Imperio. Más nerfeos al emperador. Los países que dejan el Sacro Imperio mediante incidentes ahora conseguen una opinión negativa del emperador. Y la IA nunca volverá a unirse al Sacro Imperio. Se ha arreglado el árbol de misiones de Austria que requería una reforma del Sacro Imperio. Que solo está disponible con el DLC del Empero. Interesante esto porque... Bueno, de qué cojones. O sea, si una misión... O sea, si te ve una reforma... Ah, que solo hay una reforma disponible con el DLC de Emperor. Pero no lo entiendo porque el árbol de misiones de Austria es del DLC de Emperor. No entiendo. Ya no va a saltar el evento del Concilio de Trento si no tenemos el DLC de Emperor. Se han arreglado un poco las opiniones negativas. Más un montón de bugs, ¿no? Por los que vemos. En fin, nerfeitos a Austria, chavales. Bueno, a Austria, al emperador, al imperio en sí. Normal, ¿no? Es lo que estaba absolutamente roto el DLC. Quedan cositas de corregir. Quedan muchas cosas de corregir. Pero bueno, esto es un paso en la buena dirección. Y desde luego va a ser un poquito más sano. Desde luego jugar en el Sacro Imperio, ¿no? Es que hay un montón de correcciones. Lo de forzar dentro del Sacro Imperio está muy roto. No tendría que perder a su núcleo en Belgrado cuando lo ceda a Serbia mediante misión de evento. No sé, son bastantes, bastantes cosas. Así que bueno, un parche bienvenido. Obviamente lo que digo, nerfe al jugador, ¿vale? Si te quieres echar una partida muy rota con Austria o una partida muy rota en el Sacro Imperio, vuelve a la versión 1.30.1. Esto es para hacer el juego un poquito más sano, ¿vale? Que no está absolutamente roto. Y dice, ya han puesto, debido a un problema con el... Debido a un bug con el software del foro, no voy a poder responder al hilo en un tiempo, pone el diseñador. Lo cual es gracioso, ¿no? Porque no solo hay bugs en el juego, sino también en los foros. Así que bueno. En fin, chicos. Estas son las correcciones un poco. Cambios de equilibrio más que correcciones de bugs. Sigue habiendo muchas cositas que tienen que corregir. Pero bueno, al tiempo os espero, os supongo que antes, el viernes, como muy tarde, veremos otro hotfix. Y luego, lo que os digo, seguramente esta semana también anuncien la fecha de lanzamiento del 1.5 de Emperio. Así que, estad atentos, ¿vale? Y que os iba a decir, esta tarde continuaremos con Ryukyu, que ha conseguido ser Shogun. Así que, ahora es cuando se va a poner muy chula la partida. Nada más, chicos. Gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.